Y es el turno de aquellas personas que no han tenido su oportunidad de pequeños o tal vez retomaron de grandes nuevamente la disciplina. Para patinar no hay edad ni límites. Los límites son aquellos que cada uno se impone. Recibimos al grupal de adultos con un muy fuerte aplauso, un especial aplauso para Liliana Alonso, Valentina Araneda, Marcela Cáceres, Natalia Donati, Mia Garitano, Sabrina Jard, Claudia Jara, Brenda Lemarchan, Rocío Yauca Zabalaga, Agustina Millán, Malen Pérez Rivarola, Sofía Razari, Celeste Roberts, Aldana Silva, Carmen Silva, Medani Trecamán, Tiziana Vistoso y Julieta Zamorano. Nos presentan Estoy Bien. ¡Gracias! 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 Y en los saludos también queremos compartir un momento muy importante para una de las integrantes de este turno. ¡Gracias! Vamos a pedirle a María Eugenia que se acerque porque las compañeras quieren llegar con un presente muy importante desde lo emotivo, desde lo simbólico, hacia Valentina Araneda. Para quien pedimos un muy fuerte aplauso, Valentina va a seguir otra etapa de su vida con el estudio de Ciencias Químicas en La Plata. Así que le deseamos el mayor de los éxitos. Mirta también se va a acercar para saludar, más allá del presente, este obsequio de sus compañeras, a Valentina en esta nueva etapa de su vida. Etapa seguramente de crecimiento, de adquisición de conocimientos con la carrera de Ciencias Químicas en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata. Así que el mayor de los éxitos para este nuevo emprendimiento. Con un fuerte aplauso de toda la familia de Patín Clotreleu. Para vos, Valentina, entonces, Valentina Araneda, todo vuelve, el amor, el cariño y el deseo de que triunfes en la vida, en esta carrera que has abrazado y que seguramente te va a permitir crecer como profesional también en lo tuyo.